libro de cielo volumen 19 capítulo 59 septiembre 13 de 1926 el ser divino es equilibrado el don del fiat divino pone todo en común la justicia en el dar quiere encontrar el apoyo de los actos de las criaturas después de haber hecho un acostumbrado giro en el supremo querer rogaba algo en jesús a nombre de su creación redención a nombre de todos desde el primero hasta el último hombre a nombre de la soberana reina y de todos lo que todo lo que ella hizo y sufrió que el fiat supremo fuese conocido a fin de que se establezca su reino con su pleno triunfo y dominio pero mientras esto hacía pensaba entre mí si jesús mismo quiere y ama tanto que su reino sea establecido en medio de las criaturas porque quiere con tanta insistencia que se ruegue si lo quiere lo puede dar sin tantos actos continuos y mi dulce jesús moviéndose en mi interior me ha dicho hija mía mi ser supremo posee el perfecto equilibrio y también en el dar a las criaturas mis gracias mis dones y mucho más con este reino del fiat supremo que es el don más grande que yo ya había dado en el principio de la creación y que el hombre con tanta ingratitud me rechazó te parece poco poner a disposición suya una voluntad divina con todos los bienes que ella contiene y no por una hora o por un día sino por toda la vida te parece poco que el creador ponga en la criatura su voluntad adorable para poder poner en común su semejanza su belleza su belleza sus mares infinito de riqueza de alegría de felicidad sin fin y sólo con poseer nuestra voluntad la criatura podía adquirir los derechos de comunidad de semejanza y de todos los bienes de su creador sin ella no puede haber derecho de comunidad con nosotros y si alguna cosa toma son apenas nuestros pequeños reflejos y las migajas de nuestros interminables bienes ahora un don tan grande una felicidad tan inmensa un derecho de semejanza divina con la adquisición de la nobleza de nuestra filiación rechazados crees tú que sea cosa fácil que la soberanía divina sin ser rogada sin que ninguno se diera un pensamiento de recibir este reino del fía supremo lo de a las criaturas sería repetir la historia que sucedió en el edén terrestre y quizá peor y además nuestra justicia se opondría sería justamente por eso todo lo que te hago hacer los continuos giros en el querer supremo tus oraciones incesantes porque venga a reinar mi voluntad todo esto es lo que nos está pidiendo a nosotros lo empezó con luisa y ahora nos lo pide a nosotros que tenemos que hacer estos continuos giros estos ruegos constantes para que venga su divina voluntad y reine en todos nosotros tu vida sacrificada por tan largos años al ser ella la primera al ser la cabeza de misión ella estuvo hasta los 83 años 65 años postrada en la cama como alma víctima con los estigmas internos recibiendo toda esta doctrina no para ella para toda la familia humana no lo dio a través de ella ella fue la primera en vivir en la divina voluntad tu vida sacrificada por tan largos años en los cuales no sabes ni del cielo ni de la tierra dirigida al único fin de que venga mi reino son tantos apoyos que pongo delante a mi justicia para que ceda sus derechos y equilibrándose con todos nuestros atributos encontrándose justo encontrándose justo que el reino del fía supremo sea restituido a las generaciones humanas esto sucedió en la redención si nuestra justicia no hubiese encontrado las plegarias los suspiros las lágrimas las penitencias de los patriarcas de los profetas y de todos los buenos del antiguo testamento y además una virgen reina que poseía íntegra nuestra voluntad que tomó todo con el máximo interés con tantas plegarias insistentes tomando ella todo el trabajo de la satisfacción de todo el género humano nuestra justicia jamás habría cedido al descendimiento del suspirado redentor en medio de las criaturas primero fue nuestra reina mamá pidiendo que viniera nuestro señor nuestro redentor y ya ahora es Luisa la que la ha puesto a que suplique y ahora junto con ella nosotros para que este reino del fía supremo sea establecido en toda la familia humana nuestra justicia habría sido inexorable y habría dicho un no rotundo a mi venida a la tierra y cuando se trata de mantener el equilibrio de nuestro ser supremo no hay nada que hacer ahora quien ha rogado hasta ahora con interés con insistencia poniendo el sacrificio de la propia vida para que el reino del fiat supremo venga sobre la tierra y triunfe y domine ninguno es verdad que la iglesia recita el padre nuestro desde que yo vine a la tierra en el cual se pide que venga tu reino a fin de que mi voluntad se haga como en el cielo así en la tierra pero quien piensa en la petición que hacen se puede decir que toda la importancia de tal petición quedó en mi voluntad y las criaturas la recitan por recitarla sin entender y sin interés de obtener lo que piden él nos dejó pidiendo que viniera a su reino y que se hiciera su voluntad en la tierra como se hace en el cielo es la petición que nos ha dejado pidiendo y es lo que ahora dice que lo recitamos sin entender sin interés de obtener lo que se pide y continúa por eso hija mía todo está escondido en el secreto mientras se vive sobre la tierra por eso todo parece misterio y si se conoce alguna cosa es tan escaso que el hombre tiene siempre que decir a través de sus velos sobre todo lo que yo hago en mis obras y llegan a decir y por qué este bien por qué estos conocimientos no han sido dados antes mientras que ha habido tantos grandes santos él ya sabe lo que muchas personas iban a pensar o íbamos a pensar y por eso lo plasma aquí porque se adelanta a todas nuestras dudas pero en la eternidad no habrá secretos yo develaré todo y haré ver todas las cosas y obras mías con justicia y que mi justicia jamás podía dar este conocimiento si en las criaturas no estuviesen los actos suficientes para poder dar lo que la majestad suprema quiere dar es aquí el por qué debemos empezar a hacer todos nuestros actos desde el acto preventivo cuando nos levantamos haciendo las invocaciones para querer hacer todo unidos a la divina voluntad y después en el acto actual haciendo todas nuestras actividades nuestras labores nuestros movimientos unidos todos a su divina voluntad es verdad que todo lo que hace la criatura es gracia mía pero mi misma gracia quiere encontrar el apoyo de las disposiciones y buena voluntad de la criatura él espera nuestra disposición en nuestra buena voluntad de que empecemos a pedir y a suplicar y después de tanto nosotros pedir y suplicar él ya verá que nosotros lo estamos deseando y nos lo va a dar mientras nosotros tengamos la intención de empezar a vivir de voluntad divina abandonando la voluntad humana con la que le ofendemos y dejándola atada a los pies de su trono por tanto para reestablecer el reino de mi voluntad sobre la tierra se necesitan los actos suficientes de la criatura a fin de que mi reino no quede en el aire sino que descienda para formarse sobre los mismos actos de la criatura formados por ella para obtener un bien tan grande he aquí el por qué tanto te insisto ahora no lo dice a nosotros no que insiste por qué tanto te insisto en el girar en todas nuestras obras de la creación de la redención para hacerte poner la parte de tus actos tu te amo tu adoración tu reconocimiento tu gracias sobre todas nuestras obras muchas veces lo he hecho yo junto contigo y además por cumplimiento después de tu giro en nuestra voluntad tu estribillo tan agradable a nosotros majestad suprema tu pequeña hija viene ante ti sobre tus rodillas paternas para pedirte tu fiat tu reino que sea por todos conocido te pido el triunfo de tu querer a fin de que domine y reine sobre todos no soy yo sola quien te lo pido sino que junto conmigo tus obras tu mismo querer por eso a nombre de todos te pido te suplico tu fiat esto debemos hacerlo en oración y suplicárselo él nos está enseñando la forma girando en todas las obras de la creación redención y en todas sus obras es poner nuestro acto de adoración de reconocimiento de reparación en nombre de toda la familia humana y así ya nos va a encontrar a nosotros presentes desde el antiguo testamento desde el primer hombre que creó Adán y Eva allí ponernos y nosotros pedirle que también sople sobre nosotros su aliento y nos dé el fiat supremo y nos dé a nosotros también su divina voluntad si supieras cómo conmueve a nuestro ser supremo este tu estribillo nos sentimos rogar por todas nuestras obras suplicar por nuestro mismo querer cielo y tierra doblan las rodillas para pedirnos el reino de mi eterno querer por eso si lo quieres continúa tus actos a fin de que una vez alcanzado el número establecido de ellos puedas obtener lo que con tanta insistencia suspiras aquí el señor nos está diciendo que hay un número de actos establecidos que debemos cumplir para que nos conceda este vivir en su divina voluntad que todo lo hagamos sumergidos en él pidiéndole en todos suplicando que venga su reino del divino querer a toda la familia humana y que reine sobre cada uno de nuestros corazones fiat fiat que